Música Imaginaba así como que, como ser un super arquero de fútbol Ser una ingeniera Me hubiese querido tener la voz y poder ser una artista Quería ser un pilote de combate Ser una estrella de cine Me han dicho no puedes o no, no se puede Por descuido El apoyo de mis padres también ha sido muy fundamental Uno mismo creo que se pone obstáculos Falta de compromiso de mí mismo Con el tiempo las cosas no se dan o el destino te lleva a otros rumbos de tu vida También miedo No he luchado por mis sueños El mundo no, me veo medio complicado Porque si nadie pudo, nada más que con ayuda de alguien más No sé si lo podría hacer Porque el mundo es muy grande y lo que yo haga no sé si aporte a eso ¿Cómo cambiaría? Sería difícil No tengo el poder suficiente para ser muy grande Intentar cambiar el mundo Es una utopía O sea, siento que el mundo va conmigo más bien Que yo voy con el mundo y yo no hago nada por cambiarlo Wow, la verdad no lo sé Bueno, no tanto No, 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 no creo No me compararía tanto así No, 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 yo no me siento un superior Mi papá Mi mamá Mi mamá Es mi mamí Mi papi Que es muy trabajadora Porque no hay nadie como él en el mundo Ya Mi papi es mi mamá Ella es un gran ejemplo para mí, para mi hermana y para toda mi familia Se esforza mucho Yo creo que ella sí puede proponerse metas más que las que ella tiene Me siento muy orgulloso de mi papi Mi papi es el mejor Mi mamá puede cambiar el mundo Yo creo que mi mamá va a cambiar el mundo porque es mi héroe Y va a hacer todo lo por los niños y me cuida, me ama y así mismo va a hacerlo para los demás niños Nuestra mami puede cambiar el mundo Mi mamá siempre logra todo Nuestra mamá es un superhéroe Mi papi es más fuerte que Superman ¿Por qué? Porque sí Porque él siempre se esforza mucho Y veo que eso es muy efectivo Para conseguir grandes metas Mi papá puede ser el mejor mundo Papi, tú lo puedes lograr todo Mi mamá hace milagros Soy completa Esas son las fuerzas que tengo para salir adelante Si no existieran ellos, yo creo que fuera mal Con los hijos tienes que ser ejemplo Que hay veces que uno se olvida de lo que uno puede hacer Yo creo que sí Voy a cambiar el mundo y yo voy a hacer el milagro No voy a tener miedo a seguir soñando A soñar y a creer en grande No se vive también de los sueños Una persona que no arriesga Creo que no puede vivir Si todos nos pudiéramos mejorar El mundo sería un lugar mejor No se vive también de los sueños No se vive también de los sueños